Para querer así, mejor no quiero nada Para querer así, mejor no quiero nada Si tú me vas a dejar, mejor no quiero nada Si tú me vas a dejar, mejor no quiero nada Tanto que yo luché, para conseguir tu amor Tanto que yo luché, para conseguir tu amor Y si me vas a dejar, así será mejor Y si me vas a dejar, así será mejor ¡Cállate compadre! Para querer así, mejor no quiero nada Para querer así, mejor no quiero nada Si tú me vas a dejar, mejor no quiero nada Si tú me vas a dejar, mejor no quiero nada ¡Cállate nosotros! ¿Cómo tú me vas, compadre? Si yo soy Ben Isabel Para querer así, mejor no quiero nada Si tú me vas a dejar, mejor no quiero nada Para querer así, mejor no quiero nada Si tú me vas a dejar, mejor no quiero nada Para querer así, mejor no quiero nada Si tú me vas a dejar, mejor no quiero nada Para querer así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!